El mundo de Harry Potter está de luto, así lo anunció la BBC. Este viernes 14 de octubre murió el recordado actor Robby Coltrane a sus 72 años, quien interpretó y dio vida al querido personaje Hagrid, el gigante guardabosque de Hogwarts. Un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual. El actor había interpretado más de 100 títulos entre series y películas. Robby también fue uno de los cómicos más populares en el Reino Unido. Se sabe que el actor murió en un hospital cerca de su casa en Escocia, aunque se desconoce la causa de su muerte. El propio actor había tenido problemas con el alcohol. En los años 80 era capaz de beberse una botella de whisky al día. En 1986 se internó en una clínica en México, donde también intentó superar sus problemas de sobrepeso, aunque eso no impidió que su pareja Robin Payne lo abandonara definitivamente. Así se despidieron sus mejores amigos. J.K Rowling, la escritora de la saga de Harry Potter, dijo lo siguiente. Harry Potter, Daniel Radcliffe, el protagonista y uno de sus mejores compañeros de set, mediante un comunicado a la revista Verity, dijo lo siguiente. Robby era una de las personas más divertidas que he conocido y solía hacernos reír constantemente cuando éramos niños en el set. Dice la declaración de Radcliffe, tengo recuerdos especialmente gratos de él manteniendo nuestros ánimos en el prisionero de Azkaban, cuando todos nos escondíamos de la lluvia torrencial durante horas en la cabaña de Hagrid y él contaba historias y bromeaba para mantener alta la moral, me siento increíblemente afortunado de haber podido conocerlo y trabajar con él y muy triste de que haya fallecido, era un actor increíble y un hombre encantador. Sin duda esta noticia ha conmovido el mundo y es una gran pérdida, descansa en paz.